Hola muchachas y muchachos, bienvenidos una vez más aquí al canal, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal, se los agradezco de todo corazón Y bueno, mi nombre es Ana, para los que no me conocen Y bueno, comencemos, ahora voy a hacer lo que recibí aquí Y bueno, como pueden ver aquí no lo he abierto Quiero dar, que miren mi expresión, que es lo que me mandaron este mes Y bueno, voy a mirar Y bueno, si no han mirado este hermoso maquillaje que yo realicé Bueno, no sé si este antes o después venga este maquillaje Pero los invito a que lo vean Lo primero que saco aquí viene, viene así Y esta es una suscripción que es al mes 21 dólares Y yo estoy ahorita en una lista de espera que yo voy a recibir la Boxilu Luxibux, algo así se llama Es la nueva caja que va a llegar y que está valorado a 340 dólares Si no me equivoco Y bueno, esta tiene un valor de 28 dólares Y esta va a llegarme el diciembre So, ahorita estoy en una, como una waiting list Una lista de espera Y lo que agarro es esta cosita que se llama Boxycharm Es un papelito, dice After A Go Y aquí dice los precios Y bueno, vamos a comenzar a sacar lo que viene Aquí dice que es una, la máscara de E-Cosmetic Y aquí dice que promete Se llama Superhero Y que las alarga Y bueno, como pueden ver aquí Y bueno, vamos a tener que poner la prueba Y esta tiene un valor de 24 24 dólares Lo otro que saco que se llama Ahava Minerals Hand Cream Es una de estas Para las manos Pero yo, la mera verdad Yo no hubiera querido una de estas Yo hubiera querido el El este que sacaron Que era como té Que lo miré en Instagram Y bueno Lo próximo que recibí Fue este Que es un Mostry Live Mask Repair Es un B Brioge Don't Depair Repair Es como una mascarilla Mostry Mask Live Mask Es como una Mostry Pero bueno Tengo que tratarlo O es un acondicionador de coco Y es en spray Y se deja ahí Aumentar Yo creo que cuando terminas de bañarte No te pongas ¿Cómo se llama? Acondicionador Esto es acondicionador En En spray Está muy, muy, muy bien A mí no me gusta usar el acondicionador Y bueno Muchachas ¿Qué más les iba a decir? Ok Recibí el labial De Carbon D Y se llama Brown and Arrow Brown and Arrow Vamos a ver ¿Cuál es el que me llegó a mí? A mí me llegó este Como un cafecito Y bueno Muchachas Este tiene un valor de La cremita Tiene un valor de 10 dólares Este tiene un valor De 16 dólares Y este de Chirvon D Tiene un valor De 20 dólares Y bueno La última Que vino Es esta paletita De Pure Pure Y tiene un valor De 38 dólares Y tiene Esos tonos La verdad No la quiero abrir Muchachas No la quiero abrir Pero tiene Esos tonos Muy, muy Prácticos Y tiene Rubores Y tiene Highlights Y no la quiero abrir No la quiero abrir Y bueno Eso fue lo que yo recibí En esta Bootsy Charm Ok Esta es la del mes De octubre Ok Y bueno Eso fue todo Muchachas Muchas gracias Por haber estado aquí Se los agradezco A cada uno de ustedes Como les dije En el comienzo De mi video Y bueno Nos miramos En el próximo video Oh Disculpenme Amel la veal Que estoy utilizando Es el de Anastasia Perrelegios En el tono Catnip Cat Catnip Así Y bueno Nos miramos En el próximo video Muchísimas gracias Y bye bye Bye